¿Qué tal? Yo, ¿cómo se llama? He venido a que vean este dibujo y no era en ese patín, ¿ustedes piensan que no hay nada ahí? ¿Piensan que es como...? Ya que mi lápiz se me cayó y no quiero que salga en mi vida. Imaginen... Ahí está. Ya, ahí está. Ese fue un cohete. Quiero enseñarles este dibujo que era para la competencia de los cuadraditos. Oh, sí, es... Este, no, 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 no. De hecho, es que andaba con un dibujo de cómo dibujar anime, pero nunca me salió bien. En serio, no me salió bien la pata. No sé si me salió bien o no. Bueno, pero se describe cómo está, ¿no? Creo que mejor le damos. E ignoran ese dibujo. E ignoran ese dibujo. Ignoren este dibujo. Ahora... ¿Pero qué te pasa? ¡Cállate tú! Miren, o sea, está bien hecho el cuello. Me gustó mucho. También esta blusa que lo hice con los prismacolor. Este color. De hecho, este es mi personaje para YouTube. Le quiero sacar una foto y ponerlo. ¡Ponerlo! ¡Yay! Bueno, este personaje va a ser para YouTube. Este nunca lo terminé porque quería hacer las manos. Antes no me salían muy bien. Pero algunos dibujos ya lo sabía hacer. Pero algunos dibujos ya lo sabía hacer. Que ya les entendí como dibujarla. Lo único que me falta... Es que cuando la estaba coloreando se me borró el video. Fixi... 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 Ya no como Fix Party. Fix Party. También quiero que te vayas a suscribir al canal de ella. Para que tiene muy buen contenido. Amiga, ella no me conoce. Pero vayan a suscribirse. Solo buscan Fix Party algo. Así que vayan a suscribirse al blog. Porque es muy bueno su contenido. Y dibuja más bonito que yo. Bueno, eso quería darme un beso. Que este va a ser mi nuevo... Personaje. Así que... Bye, bye.